La más grande pasión de Raquel son los videojuegos, en especial cuando se trata de sobrevivir en situaciones de terror. Es tan buena jugando que es invitada a ser beta tester para un avanzado juego de realidad virtual, desarrollado por una empresa tan misteriosa como el juego mismo. Esto la llevará a vivir una aventura como ninguna otra, la cual pondrá a prueba mucho más que su habilidad con el control. Descubre lo que es real y lo que no lo es en Ventana 654, una obra de José Luis Zárate.